Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Kandiyaman y Demet Ozdemir, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro canal activando el botón unirse. Gracias. Demet no es nadie para Kand, pero lo persigue sin parar, cerca de sus canales de basura, utilizando todos los medios deshonestos posibles, con el objetivo de mantener su fama, al respeto de Kand, mientras que Ozge, Dieta y Francesca, son tan respetuosos. Dejarlo solo con su nuevo y difícil proyecto. Estas tres damas son tan inteligentes, bien educadas. Bien educadas como para no usar formas tan malas de entrometerse con Kand, como el insolente, sin educación, que Demet está haciendo, solo porque ella había sido su pareja, hace cuatro años, aunque no la había visto desde que terminó el rodaje de Arli Bird, de eso hace cuatro años. Esa es la diferencia entre estas tres señoras y el insolente y mal educado Demet. Es cierto para todo. Cada uno a su manera. Lo que escribe para Demet Sobrevivido. Creo que no tiene nada que ver con Kand. Es solo una excusa. Para describirlo. Porque quería que los actores sean respetuosos y tener tiempo de trabajo. Pero nadie quería que todos le dieran la espalda. Y lo dejaron. ¿Por qué? Porque no tienen la propia, yo, pero dejan que le dan una cacheta, y le vuelven al otro. Debe tener un bucle y comenzar desde cero lo posible. Pero para educarse inteligente, y lo más importante para respetarse a ti mismo primero. Y la cultura en ese país que te abre las puertas. Pero no solo en los tuyos sino donde quiera que vayas. Puede buena suerte que lo mostrases y lo probaste. Y en cuanto a Ofga y Demet. Entonces, ¿cómo se mira uno a la serie? Creo que Ofga ha hecho muchos dramas y es bueno. Como en las comedias de amor. Por supuesto que significa peso en serie. Demet toca un género completamente diferente. Por lo que nunca puedes decir quién es mejor. Según yo, Ofge. Esto es inefectable, Demet. No dejes que tu moral socave la gente mala y odiosa. Créate como eres mi hermosa y sobre todo mantén el ánimo en alto. Eres una víctima de tu éxito. Su vida está tan vacía que están ocupados criticando y es tan fácil para ellos. Estas son personas que no tienen nada que hacer en casa, están aburridas por eso critican. La inmoral Demet rodeada, solo por canales tras, organizados por sus clubes de fans, difundiendo solo mentiras, noticias falsas, chisnes, PC con fotos o de Demet con Can. Esa es la forma de publicitar a Demet, por todos los medios deshonestos posibles, solo por el respeto de Can. Pero para beneficio de Demet. Las dos son maravillosas actrices y muy buenas en la actuación cada una con su don, no me gustan la comparaciones y es algo muy feo que crea discrepancias, ambas son profesionales y con mucho talento. Tampoco lo conocía a Can Yaman mira que miro todas las novelas turca nunca trajeron en Argentina. Una serie es de Can Yaman punto y coma desde que trajeron pájaro soñador ahí lo conocimos a Can desde entonces no existe ninguno como Can Yaman y Demet Özdemir. En las otras novelas que ha hecho no brillaba nada creo que Demet a todos sus compañeros les aporta. Yo tampoco lo conocí hasta que vi pájaro soñador y entonces comencé a seguirlo y a ver sus otras series sin embargo si había visto ya con olor a fresas por Demet y a Özge la conocí cuando empecé a ver series de Can en Dolunay. Cómo pueden comparar a la señora Demet Özdemir es una bomba. Y lo dijo con amor con cariño Can Yaman dijo la libido de Demet es un amor delicioso exquisito cuando actúa es única le pone todo el alma. Demet poni fuego astucia inocencia dulzura encanto es única punto hermosa Demet. No sé por qué defiendes tanto a Can Yaman de Demet. Se pueden mencionar a Özge y Francisca y Dilett, y cuando alguien escribe algo lindo sobre Demet es terrible. Hay otros como tú, mi opinión es que todos ustedes están enamorados. Con él y sabéis muy bien que amaba a Demet no se enamoró, amaba. Y luego la envidia punto todos la condenan por estar casada, pero qué pasa con los demás que están todos casados punto todos ustedes saben muy bien qué hizo a Jamán a tan popular albatros y solo albatros mis, lo quieras admitir o no. En primer lugar, no puedo estar enamorado de un niño que tiene la misma edad que mis dos hijos. En segundo lugar, creo que Demet es una muy buena actriz. ¿Y tengo que amar a alguien? Todos los niños son iguales. Pero sigo prefiriendo a los niños varones. No importa que tengo dos. Que Demet y Can sean felices, como ellos deseen. Pero constantemente lo humillan y lo comparan con Demet. Así que también es actor. ¿Quién quiere mejor? Y que sus periodistas les escupan es asunto de ellos. Demet ni siquiera fue mencionado en el contexto de Feo, no me gusta votar a ningún niño. Ella tiene a sus padres, así que déjalos hablar con ella. Solo estaba comparando que ella y Ozge son buenas actrices, cada una a su manera. Y no pongas en tus palabras que crees que son estúpidas. Lastimar a la gente es como arrojarse al océano y no saber cuán profundo es. He visto seres con Demet y ahora estoy viendo seres con Ozge, pero no me interesaba para nada, la chispa que tiene Demet y es mucho mejor actriz que Ozge, por eso me extraña que Cano no jugar con Demet, estaría en un nivel diferente. Ozge Gurel es una actriz mucho mejor que Demet. Demet es un producto de gran publicidad y se expone sin parar en las redes sociales. Ozge Gurel es una actriz brillante, muy hermosa y humilde, amada por millones de personas en todo el mundo. Mucho más famoso en el extranjero que Demet. Ozge es simpático, simpático, pero Demet es mejor actriz teniendo en cuenta que puede abordar cualquier papel y con cualquier pareja. Exactamente, Ozge es más popular en Italia, pero Italia no es todo el mundo. Demet es muy conocido en todo el mundo. Quiero decirte algo. Estuve leyendo unos comentarios antiguos hace unos días y veo tu nombre. Claro todo en contra de Demet, pero en otro comentario me sorprendió que Irina Sabina diga que Can Eneko es un personaje asqueroso, sucio, desordenado, sin lavar, maloliente y claro lo dices en ruso puro. ¿Qué harías Rossi, cómo es que piensas eso de Can? Si no me crees, revisa el post de hace 6 meses Kino Turci Top 6 Seriales Turcos con Fan Yaman. Tal vez sea hora de jubilarte, querida Rossi, porque empezaste a escribir tonterías y a contradecirte. Y en cuanto a la traducción. Bueno, cuando sepas ruso y me servió también, te será fácil traducir. Ozge es una buena actriz, pero no puede reemplazar a Demet. Este es mucho mejor porque puede hacer cualquier papel y con cualquier pareja. Por eso Earlivir tuvo más éxito que Dolunay. Todo el mundo menciona por primera vez como Ozge y Can tenían muchas más escenas de besos hermosas que en Earlivir. Un escenario completamente diferente, escenas más libres, especialmente en M.R. Gurong. ¿Qué tipo de explosión crees que habría sido si a Can y Demet se les permitiera besarse así en Earlivir? Tienes que ser un maestro de la actuación y mostrar tanto amor como los de Earlivir sin un beso. La diferencia entre Ozge y Demet? Signo de interrogación y la diferencia es que Ozge tenía todos los proyectos cerrados por malos ratings. Y Demet tiene todas las películas en el top 1. Demet ha sido filmada en todas las plataformas internacionales y es una actriz muy demandada. ¿Qué pasa con Ozge Gurrel? Aunque M.R. Gurong fue cancelada en el 14 EP, fue nominada como la mejor serie para 2020, por los mundialmente famosos y prestigiosos premios PRODU. Can y Ozge también fueron nominados, como mejor actor y actriz 2020 por los premios PRODU. Ozge y Gurel fue nominada como mejor actriz C, por su obra y M.R. Gurong, mientras Kenjina y Gurel fue nominada como mejor actor de España. Para 2022.Dolunay es la serie más vista en el extranjero.Dolunay en M.R. Gurong fueran las primeras series turcas emitidas en Disney y más, pero no Ali Ali Bird. Ya sabes cómo se cerró el trabajo de Ozge con Can, Demet y su amigo productor Can Yaman los dejaron ahí por venganza. Después de terminarlo, no ha hablado con Demet desde entonces, ni siquiera es su amigo, Demet tiene un fanático no leído que ha estado parado en un lugar durante tres años y soñando. Despierta de tus sueños, una actriz que no sabe ni actuar, viste pasión en Demet, no soy solo una gordita correteando. Ozge es una actriz con un carisma maravilloso, que se mostró llena de pasión en el papel de Nath Lidolunay, el beso que Demet aún necesita aprender mucho para transmitir la pasión que tienen Can y Ozge. Amo a Ozge y sé que no solo son colegas sino también amigos de Can, eso no se puede decir de Demet, su éxito pudo dañar incluso a Can Yaman. Tienes razón, los besos de Can y Ozge están llenos de pasión. Y es posible que el guión de Ek no permitiera besos tan apasionados. Era una serie familiar para Turquía, que la veían todos desde los 7 hasta los 77 años y no había posibilidad de más pasión. Incluso muchos de sus besos fueron acortados y eliminados de la transmisión. Mira la serie Viriz Hagoda, Ron 309, la nueva serie de Disney Plus filmado por Demet. Y la película Love Tactics, verás cuántos besos apasionados hay. Hay mucha pasión en Demet. De lo contrario, Can no la habría abrazado así. Deberías amar a Ozge, ella es hermosa, una buena actriz y una gran amiga de Cana. Pero no deberías atacar a Demet porque ninguno de nosotros conoce las verdaderas razones de la ruptura de la amistad y el amor entre ella y Can. Demet es única y hay personas que no se pueden comparar. Queridos amigos que muestran amor por Can Yaman y Demet Özdemir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, a medida que recibamos noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós.